Siguiente pregunta a cargo de Katia Gutiérrez de Latina. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Buenas tardes, ministro de Densén. Yo quería preguntarle sobre lo que usted acaba de denunciar y es la prórroga del estado de emergencia en Patás y en Trujillo. ¿Por qué es que, estando en estado de emergencia, existió o se registró un ataque la semana pasada justamente en Patás? ¿En qué ha fallado la estrategia de este estado de emergencia y cuál va a ser el cambio ahora que acaba de anunciar? ¿Y qué está pasando en Lima, también, con la estrategia sobre seguridad ciudadana? El alcalde de San Juan del Urigancho, nada menos que un distrito poblado, porque es el más poblado de Lima y de nuestro país, asegura que lo están amenazando de muerte. ¿Qué estrategia hay también en Lima sobre la seguridad ciudadana? Gracias, ministro. Muchas gracias, Katia, por la pregunta. Gracias, doctor. 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 , doctor. Gracias, doctor. , doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. , doctor. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.